Muy buenas a todos, Terrarian Sea y bienvenidos de vuelta a un nuevo video Continuamos en Terraria Spirit Mode con la clase de lanzador Vamos aquí, vamos a pelear contra el Skeletron para posterior hacer el Ben to the Tide Para posterior hacer... El Star Blade Raider, no, hay que pelear contra los Goblins, muy importante ¿Ok? ¿Para qué, Papu Terraria? Ya verás Vamos a ver si podemos pelear contra este boss sin pociones y sin cosas Que yo no lo veo realmente, pero bueno ¿Para dónde vas, hijo del mao? Quisiera tirarle con las granadas de abejas, pero... Va a ser complicado por muchas razones Si, si Que bonito, ya que rico Ya el Trower Velocity, que rico Toma, 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 toma No te alejas mucho que las abejas no alcanzan, son súper tontas Ok, todo bien Ostras, 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 papu, ¿qué está pasando? Pero nada, ¿cuánto va a pasar? No me puedo alejar mucho porque las abejas son bastante lentas, eh Y va a ser un Focus donde deberían hacer Focus, pero bueno Papu, no sé qué está pasando, pero mis teclas me mandan al shed, eh Como si tuviera confusión, literalmente O sea, me muevo una dirección y la tecla se va hacia el otro, por alguna razón A ver, bueno, ok, listo Ahora hay que matarlo con esto, nada más Venga, muere, amigo Uh, es increíble Sigo pensando que es increíble que el otro te pueda pegar con las calaveras de esa O sea, antes de dirigidas, eh Porque esa capacidad de girar Tú tienes el libro y no haces esa cosa, eh Lo que hay que hacer es girar Uh, me está jugando Qué bueno Buen juego GG Qué poción grande Gracias Hájate eso, amigo No Ok Mantenerlo lo más centrado posible Es increíble, tienes que aprenderte a medir la distancia de esqueletro Para estar siempre a una distancia óptima Lo suficientemente cerca como para poderle pegar Lo suficientemente lejos para que no te pueda pegarle a ti Esa es una cosa de la vida Ok Basics of Terraria ¿Vemos? Qué GG más poderoso Va a girar en breve Easy peasy Easy peasy Yeah, ma Yeah, baba Yeah, Jesus Te mueras Ok Una vez habiendo derrotado a Skeletron Ah, por cierto, se me suelta un arma de lanzador Ja, qué ironía Bone Glow 12 de daño lanzable Qué bien, la primera vez que voy a usar esta cosa por necesidad No sirve para nada, sí es material Range Damage No, no sirve para nada Esta cosa que no era ¿Cómo jodes? En serio Muere, perro Muere Qué lanza Ah, lanza huesos Qué cosa más asquerosa Ok Vamos a ir Ahora A las cuevas No a las cuevas Sino adentro del Del bioma este en cuestión Hay que conseguirnos huesos Uy, me sale la voz rara Hay que conseguirnos huesos Para ¿Para qué? Ah, para hacernos la Black Pearl E ir al evento de Tide ¿Ok? Bueno, esto podemos dejarlo aquí realmente O sea, no Realmente no me interesa que haya más o menos gente Sinceramente Al contrario, quiero que haya gente Quiero huesos Huesos, huesos Olo A de Dios Hola ¿Huesos, por favor? Gracias Me encanta la mazmorra Porque vienes Así como si no No quieres la cosa Y consigues un montón de huesos Sin darte cuenta Por ejemplo, yo En otra ocasión Que me ocurrió esto Descubrir a la mazmorra Por huesos Me quedé sin ellos Fui y como en 15 minutos Tenía 300 huesos Un meteorito ha caído ¿En serio no me ha caído ningún meteorito? Eso me interesa Pero también hay lanzables de meteorito Mira, mi bungalow Ok Voy a intentar no usarlo mucho Porque quiero huesos Mira qué problema Ok Buenas No creo que el mod modifique los cofres Así que no va a haber nada para mí Supongo O sí Yo qué sé Así que Mueve Esta cosa viene muy bien Estos enemigos Siempre soltan llave Perfectísimo Vamos Vamos a por el cofre Yo qué sé Nada más que haga algo bueno O no Lo más problema es que no Con esta cantidad de huesos Es suficiente ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer con los huesos aparte? La mazmorra lanzable Paredes Bloques Muy bonito Esa es de la clase De nada que ver Este es muy importante Y nada más ¿Me está diciendo? Necrocharm Reduce el daño Recibido en 5% No está mal No es mucho 5% Pero mejor que 0 Pero para tener un accesorio menos Esa es la diferencia Cuando digo un accesorio no sirve No es que No es que diga que O sea directamente no sirva Que es una basura ¿Sabes? Sino que A comparación de otro accesorio Pues eso Yo qué sé Veamos Con esto es suficiente Ahora vamos a ir a casa Vamos a pedir a nuestro compañero Que nos venda un coso de estos Ah sí Dulces 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 Mystery candy Oh Vamos a comer un mystery candy A ver qué da Ah no El golden candy lo puedes vender Creo que por 5 de oro O algo así Es súper raro Así que 1 de oro Ok Chocolate Incrementar la velocidad Mystery candy Toma papá Nos dio todo lo pavoroso Venga Veamos Danos esto Ah What the fuck ¿Por qué no venden el black pearl Y yo batallando por las cosas El hueso es para hacer la black pearl Que es este Para hacer el evento de tight Pero Ya me lo venden ¿Por qué razón? No lo sé Pero bueno Pues Esta llamada Costó 2 horas Quién sabe Bueno ¿Qué estábamos haciendo amigos? Recuerdo que tenía la poción esta Y es bastante buena Ya vamos a pelear contra algún boss O algo Starplay Raider No podía contra el Starplay Raider Puedo hacer el evento de tight Apreciando que tengo la poción de Lightford Y la poción de regeneración Que me dio el mystery candy Gracias mystery candy You are the best Vamos a dejar esto Y bueno Lo que estaba diciendo es que Ah los goblins Mejor todavía Los goblins deberían traer A un enemigo Que espero El asesino de dioses Mueran con mis abejitas El hecho Eh ¿Qué estaba diciendo? Ah Que los huesos eran para hacer el evento de tight Pero da la casualidad que Ya me vendré el invocador No sé por qué Supongo que será algún bug del Del Fargo No sé qué tiene que hacer Y dijo Me vendré el invocador Esto Esto de aquí Los goblins deben soltar esto Touch drive Y con esto me hago una armadura Que técnicamente es peor que la mía Pero es de lanzador Y es mejor ¿Ok? ¿Cómo Terra? Ya me entenderás Me encantaría saber Cuál es la progresión de Terraria Según Terraria Sinceramente O sea Terraria ¿Cuándo cree que voy a matar a los goblins? Una pregunta ¿Qué me hago yo? Porque si Terraria cree que voy a matar a los goblins Después de Es que eletron está más mal de la cabeza Podemos sacar esta conclusión Del hecho de que Yo que sé 21 ¿Cuánto puedo para hacerme la armadura? 8 12 Ok Más de 30 Yo que voy a hacerme Esto No, esto no ¿Este es el Kraset? Ah, sí, este Nada Creo que esto no es el invocador Del Starplate Raiders Y el Starplate Beacon Nada Haremos estos dos eventos Y iremos tras el Tras el De este No me acuerdo Que hice en este capítulo Amigos Se los juro por mi vida En este capítulo Vencimos un boss ya O algo ¿Qué es el dash? ¿Qué hice de repente? Vengan amiguis 35 Bastante gusto Ok La gobierna Has me defiende Vamos a sacar aquí Un vacuum Aquí Nice Guardamos todo Tú también Tú no Los dulces Candy Ingrese al stats Ok, perfectísimo Ya con esto Va a salir el inventario Hay que hacer Esto rápido Veamos Vamos a ir aquí A hacernos la armadura De Coilet Ok O engranajes Como quieras Me alcanza No me alcanza ¿Por qué? Ah Seguir de defensa Incrementa El Starboard Amash En 8% ¿Y la mía? El Starboard Lo es este 10% 8% 8% Moven speed And Thrower speed Thrower damage Ok, pues si es mejor esta armadura En resumen Voy a quedar con ella Para hacer el evento de Tide Y tengo que volver a hacer el evento De los Goblins Así que Beneficio Cero Vamos a ir a la playa El evento de Tide Es la cosa más mona del mundo Esperemos que no me maten Mucho De todas maneras Si estoy aquí afuera Con las granadas Vamos bien Voy a notar en caso Hay muchos enemigos Y al final Nos soltan la Tide Stone Pum Pum Voy a tirar mi granada Para allá Amigos Wow Las granadas se tiran Súper lento Antileon Mount Aquí vamos bien No pueden saltar eso Lo cual para mí Good Pero hay un enemigo Que me está disparando Te puedes quedar Con esta montura Dispara hacia abajo Voy a tirar con el Death Root Pero es que Al final No hace tanto daño El Death Root Esperemos El Death Root 2 Esperemos que sea mejor Ostras Pero es que Aquel me dispara Desde lejos Que chiste Una de tramposos Asquerosos Eh Tres gilifos Me voy a poner esta armadura Que es un poco mejor Joder Amigo Tira las granadas Más lento Que parece que pesan 40 toneladas Cada una Tira Fuá Y ahora Con más efusividad Amigo Que es tu puta vida La que estás defendiendo Al fin y al cabo La granada Por ejemplo Las granadas de Las de abejas Las tiras súper rápido A comparación No Y ni siquiera Está automático Ya esperé Podría ser automático Sabes Ya fue pura vergüenza Hay que matar Sin enemigos Creo Que aquí está contado Aquí no es Un porcentaje Aquí son cantidad De enemigos Pun ¿Qué hicieron con esto? Ay Dios ¡Es una confusión! ¡No! ¡Uah! El Death este Rango y rango ¡Joder! Si no me dispararan Fuera súper fácil Pero es que están Jode y jode Con las cosas Mira Ese Medusa Con patas Creo que le hago Más daño Con esto El tema Del DPS A comparación Del daño O sea Gano ¡Uuuh! No persigas No matas Si no me apuro A regenerar En breves Este enemigo Es de los buenos ¿Eh? ¡Muerte perro! Este también ¿Qué? Regenera amigo Regenera ¡Lul! ¡Lul! ¡La cantidad de gordos Que hay aquí ¡Gordo! 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 Digo gordos Que están grandes Yo que sé O DPS For the win ¡Gi! Death root Mayor que Granadas Regenero vida Tide es Eboned Edel Edel Amigo Las cosas esas Aguantan demasiado ¿Eh? ¡Me ahogo! Si verán Que estoy un poco Calorado Es porque Está en un montón De calor Ahora sí ¡Madre de Dios! Pero es que aguantan ¿Ya? Voy a morir ¡Uah! ¡Uah! Ok, no pasa nada Hacemos un vacuum Y deberemos tener aquí ¿No me la dieron? ¿En serio? Este es un ¡Hala shit! Es una basura Veamos Eh, me dieron la montura Eso sí Era algo que nos llevamos Bueno Voy a cortar Voy a ver Que he hecho Voy a aplanar La plataforma Voy a aplanar El desierto De la tierra Tú puedes Voy a aplanar La playa Y voy a hacer El evento De los dos Otra vez Si no hemos matado Un boss Pues nada Matamos un boss En cámara Y si ya matamos Voces Pues básicamente Terminamos el capítulo Ok, así que vuelvo En un instante Para lo que sea Pues sí que Veremos contra voces Pero no hay Mucho tiempo O sea, no es que ¿Cómo te digo? Fue demasiado corto El video He hecho otra vez El evento De los goblins No sé que está explotando Todavía por ahí Pero el hecho Tenemos para hacernos La última pieza De la armadura Que vendría siendo El casco Y ahora bien Nuestra armadura Es tal cual La siguiente 5 de defensa Incrementa La velocidad De lanzar En 10% Increase Thrower Velocity O sea, no entiendo Si es la velocidad Con la que lanzo O la velocidad A la que va Pero bueno En la que va 6 de defensa Incrementa La probabilidad crítica En 5 Y el daño En 7 Y 6 de defensa Incrementa El daño En 8% Set bonus Going to Overdrive Overdrive In your health No tengo ni idea De lo que acaba de decir Pero ni idea O sea, no tengo O sea, ni idea Set bonus Going to Overdrive Hay varias teclas especiales Por cierto Del spirit mode A ver Vamos a poner Las teclas especiales Como la La F La G Y la D Ok Ok F G D Ok, no sé nada Bien Así que hace algo Que no sabemos Es un set bonus raro Como sea Tengo 56 de oro La madre de Dios Cómo es el trono Quick stacks Vamos a ir a la playa Ya he aplanado Ok Y Habiendo aplanado No tengo para hacerme las de estas No, correcto Interno Voy a hacerme unas ¿Cómo se ven estas cosas? Porque ahora sí Voy a hacerme unas cosas de estas Que yo no me acuerdo Cómo se llaman Ni me voy a acordar No es campfire Si encuentro Árboles Claro Qué bien El crimson O el carmesí Porque siempre cuando digo crimson Todo el mundo me corrige con carmesí Y algo muy gracioso Que se lo voy a mencionar ahora Espero que estén tomando Me estén prestando atención Hijos del mal Pero me hace mucha gracia Que en la serie de videos Que hice de los ítems Más raros de Terraria Fueron como 3 o 4 videos No me acuerdo Lo explicaba muy bien Porque sabía que iba a pasar En algún momento De esta vía pasaría Les explicaba Estos ítems son raros ¿Ok? Las probabilidades De que salgan Son raras ¿Ok? Pero puede salirte En cuanto empiezas a buscarlo O puede que tarden un montón ¿Ok? Son ítems con probabilidades bajas ¿Ok? Todo dependerá De la maldita probabilidad ¿Ok? O como tú quieras Suerte Pues todo el mundo Todos los comentarios Van de Yo conseguí este El primero Yo conseguí este En 5 minutos Yo tengo como 40 Yo no tengo ninguno Yo tengo 20 Y los vendí todos Y es como Ya sé papu ¿Por qué crees que lo dije? Porque todo el mundo Me va a estar diciendo eso ¿Qué es esto? ¿Qué asco? ¿Qué bien? ¡Muere perro! ¿No me maté? Ahora sí Me baja su palento esta cosa Ok Me suelta tinta rosa Ya sabía Ok Otra vez El evento de Tide Pero ahora en la superficie Con ventaja No sé cómo le hace esa cosa Pero vamos Es súper inmortal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa amigos? Vénganse Vénganse Me tienen que soltar Una piedra Llamada Tide Stone ¿Ok? O un ítem Como quieras No me pegues Estas cosas Hacen como inmortal ¿Eh? No me quito Un igual Pregate eso entonces Ja 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 Poder de las De las De las avigilias ¿Por qué no suben Amigos? LOL Si estoy cerca No me alcanza ¿Quién diría? La mejor forma de esquivártelo Es estar cerca Ah no Si saltan Es que no salta nada Esta montura ¿Ven? Súper Súper Inútil ¿Cómo hace ruido Esta cosa? Y en el hard mode Hay un boss Bueno un mini boss El rey Glian se llama O algo así No Confusión 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 No 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 Terra Un poquito De 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 Por favor Me matan Tranquilo Mientras no Mientras no me dispare No pasa nada ¿Qué es esto? Yo muevo el speed And draw the speed Damage Arse Charger Up Ok Que bonito 18 de draw Damage Que bonito Básicamente 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 es esto Donde cae poca vida Hace como un boost Pero si estas cosas corren Rapidísimo Un segundo para potión Toma Así perros Están diciendo Eh Tide stone GG Win I am win Vamos un vacuum Por si acaso No se va a perder Nice Tide stone Tengo 21 de defensa Que vergüenza Esperemos que el dead root 2 Sea Vamos Confused ball Con razón No me voy a mover Estaba corriendo Y mi personaje Se ha comparado Por alguna razón Interesante 49% del alta Este me cago en todo No me gusta este evento No me gusta No, no Bastante mono Te voy a decir que no El problema es que tengo Defensa cero Y vamos Es muy molesto esto Amiga Y tu amigo Reforjame Eh Menasin Es que no tengo nada Lucky A ver También este en warding Por favor Que vale bastante barato Armored Armored Taca 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 Tengo 17 de defensa O sea Que asco Podría tener pociones Si tuviera una casa Pero Me das 100 Amigo Me das warding Por favor Gracias 23 O sea Joder Un poquito más Y él también Interpendique el Carajo Jungle Cuidado No Me lo pasé Como un zumberman Ah Me lo volvié a pasar Es que no sé Estoy en autoclick No pienso Ahí está Guardian Pues tenemos 27 de defensa Ok Aumentamos Básicamente La mitad de defensa Eh Voy a guardar La tightstone Ok Empezamos todo esto Ta 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 Tan tan Vamos a ir Vamos a inventar el spawn Ok Van a ver por qué Probablemente sea un error Pero no pasa nada Desconfíen en mi En mi dinero Ok, si, si, ustedes disparen Ustedes disparen Enjoy Enjoy my advice Espero que les guste Babu, no me pongas confusión, por favor No puedo mover Tengo confusión múltiple Ok, no pasa nada Estaba moviéndome así Hacia los lados Hey, Mr. Vine El asesino me llaman Tras cuanto Tidecaller Como sea, hemos concluido el video de hoy Nos llevamos 17 de oro En su cara, y la Tide Stole, muy importante Quick Stacks Lo siguiente que habría que hacer es Pato, Pato Peter, ¿dónde estás? No, es acá Te escucho ¿Dónde estás, amigo? Ha desaparecido Lo siento Lo siguiente que hay que hacer Ay, tengo que bajar el spam porque hay un montón de gente aquí Es conseguirnos El jodido La calavera está La Necrotic School Y para el siguiente episodio Esperaremos contra el Star Play Raider Y esperaremos Ok, ese va a ser el último que voy a grabar Antes de ir a formatear el PC Y todas esas cosas Obviamente lo voy a grabar Subir y programar Para que esté listo Por si acaso De todas maneras cuando Ah, me imagino ¿Qué quiere decir Terra? Cuando formateas el PC Imagínense, tengo que volver a instalar Todo ¿Todo? Ah, qué pereza Por eso voy a programar muchos videos Para que me dé días y días de libres Para poder hacer esto Como sea Gracias por ver el video Espero que les haya gustado Que nos hayamos divertido Eh, dos voces Y dos eventos Muy bien Muy normal Típico Recuerda dejar un like O un dislike Un comentario Y nada más Supongo Nos vemos Hasta la siguiente Adiós Adiós ¡Suscríbete!